Bueno vamos quedando de amor Muchísimas gracias Juan Dicen los muchachos que el primer partido que venís ganan por 20 Y ganamos por 20 papá El gordito da suerte loco Por supuesto la semana que viene también vengo Así que Vamos a disfrutar de De los infernales ¿Te gustó el partido? ¿Te gustó el equipo? Si me gustó mucho el equipo Me gustó mucho todo el movimiento que hay Y me gustó mucho que toda la gente de Salta venga a Apoyar a los chicos Esto es importantísimo Un disco a cada uno de los changos Y te pidieron un asado no? No y aparte si escuchan mucho Lo voy a ir así me había contó Panchi Me gustó papá Bueno y así se vive el final A través del teléfono Lo que está pasando con Salta venga Y el rival Para saber a quien va a enfrentar Vamos 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 Sexto Terminaron sexto En el torneo Y ahora se va a venir Independiente de Santiago Buen torneo el cierre La verdad que bueno Recién terminamos de conocer el resultado de Hindu Park Así que la verdad que De tres equipos salir sexto La verdad que es un mérito muy grande Y estamos muy contentos loco Bueno y con Juan Fuentes que lo vino a apoyar Y a regalarle la música a él Bueno ahora le vamos a agradecer de esta manera Dale Un CD Un CD Un CD Un CD Un CD